¿Cómo se presenta el monumento a Simón Bolívar? Es un arco de triunfo simplificado, en realidad más que un arco curvo es un dintel, pero indudablemente evoca el arco de triunfo romano, aunque simplificado. Tiene espacio interno, tiene un plano bidimensional, porque vamos a ver, desde el punto de vista de arquitectura, es un gran crepidoma o plataforma en donde se van ubicando los distintos componentes. Casi que evoca, de algún modo, a la estructura de tantos monumentos racionalistas de la época. No estaría de mal la asociación con el pabellón Barcelona de Mies van der Rohe, donde son planos simplificados. Y que justo Mies integra con una escultura clásica o arcaica, según como la veamos, en ese pabellón, que ustedes lo pueden ver en Barcelona porque fue reconstruido, el pabellón del 29. Bueno, entonces, una plataforma abierta para hacer recorrido, es muy interesante cómo interactúa la gente, ¿no? Yo siempre paso por ahí y veo cómo interactúa, los niños juegan en la plataforma y demás. Es decir, que forma parte de la vida cotidiana del vecino, el monumento a Bolívar. No es un monumento que aparece totalmente ajeno al quehacer cotidiano de los vecinos, ¿no? Está muy integrado. Entonces, un dintel, un gran dintel que podemos entender como un arco de triunfo. Los materiales que trabajan, es interesante, el travertino, tan trabajado en la Italia de Mussolini. El travertino, podemos tener muchos monumentos clasicistas simplificados en el urbanismo musoliniano, que nos van a recordar esta estética también. La estética del EUR, ¿no? De donde se iban a desarrollar la exposición universal de Roma en el año 40, que después se prorrogó y después no se hizo. Pero ustedes van a ver un estilo romano simplificado en la Italia de Mussolini. ¿No es cierto? Vuelvo a decir, esto no significa que Fioravanti adhiera al fascismo. Estamos diciendo estéticas que tienen cierta empatía, ¿no? Bueno, y encontramos dos grandes, casi diríamos bajorrelieves, a cada lado del arco, vinculados a la vida de Simón Bolívar, evidentemente, que es la escultura ecuestre que está atravesando el arco de triunfo. En nuestro caso, nos interesa más la entrevista de Guayaquil con San Martín. Y en la parte posterior, evidentemente, la analogía con el arco de triunfo romano es inevitable. O también recordemos que en aquella época también se experimentó este cervezo, ¿no? Que está en Rumania, un escultor también importante para la época, que va a experimentar con la vanguardia. Y lo que le decíamos, el monumento va a estar sobre una plataforma y esa plataforma va a mostrar otro plano, por eso parece bidimensional, ¿no? Un plano horizontal y un plano vertical, casi sin profundidad, que es el arco. ¿No es cierto? ¿Qué más podemos decir del monumento? Que tiene una escala visual muy adecuada porque está en el eje de simetría de la avenida principal de acceso al Parque Rivadavia, ¿no? Es un parque que tiene una planta trapezoidal, no es una planta regular, que la simetría sea perfecta, pero en la mitad de cuadra hay un gran acceso, una gran avenida que desemboca en el monumento, lo que era muy útil para homenajes que se le hacían a Bolívar. Yo lo que les conté antes, que como soy vecino de la zona, he visto desde mi balcón, se puede decir, tantas cosas, ¿no? Entre otras, cuando venían micros que traían gente muy vulnerable de Gran Buenos Aires, venían en micros, cuatro, cinco, seis micros, conformaban una especie de semicírculo y luego venían una docena de Mercedes Benz el presidente Chávez y entonces todo el mundo lo aplaudía. Era pintoresco ver esa puesta en escena, ¿no? En aquella época. Bueno, ¿qué podemos decir además del monumento a Bolívar? Que la escultura recientemente fue trabajada con una pátina muy homogénea que puede despertar sus críticas, ¿no? Esta pátina que se le aplica al bronce, que le da más rigidez al monumento que el mismo monumento ecuestre tiene, ¿no es cierto? Y otra cuestión que no debemos olvidar, que hay dos figuras femeninas, también a ambos laterales, que también están, digamos, como contrastando la rigidez de los bajorrelieves. Dijimos que se utiliza el mármol travertino, que es muy difícil de trabajar porque es muy veteado, es muy vulnerable el mármol travertino, pero le da un brillo que con el sol interactúa muy bien. También cerramos diciendo que este monumento, que fue inaugurado en 1940-1941, también con una presentación importante de las autoridades de época, el presidente de la nación, luego va a permanecer con distintas alteraciones en la verja circundante que busca protegerlo. En alguna época tuvo una reja, en otra época tuvo arbustos espinosos, de manera de evitar que la gente lo recorra. Hoy se ha adoptado el criterio que la gente lo tiene que recorrer, entonces los niños patinan y lo utilizan para jugar, para interactuar. También se usa, cada tanto se hace algún recital, que a mí me preocupa la vibración de estos recitales a todo volumen, que pueda provocar algún movimiento en el monumento en sí mismo. Gracias. 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 Gracias.